Mi nombre es Jorge Daniel Patzán, tengo 28 años. Yo practico el fisicoculturismo desde que tenía los 17 años. A los 19 años entré a selección nacional hasta el momento. Hubo gente que me dijo que tenía madera para lo que es el fisicoculturismo, pues en el momento no sabía de qué era lo que se estaba hablando. Me adentraron al mundo del fisicoculturismo y pues ahí empezó mi carrera. He visto la evolución del deporte en Guatemala pues magnífica. Yo pienso que uno de los pilares importantes para cambiar el fisicoculturismo en Guatemala ha sido Ronnie entregando pues numerosos éxitos, no sólo con mi persona sino con todos los compañeros. Eso hace que el fisicoculturismo sea mejor visto por más personas. Los tres campeonatos mundiales que poseo pues todos son muy importantes, todos son especiales puesto que ganar un campeonato mundial es algo muy difícil, pero sin duda alguna el más especial para mí es el del año pasado, el del 2023, ya que meses antes me había fracturado la clavícula, andando en motocicleta. Realmente pensé que nunca volvería a hacer deporte pues conté con la bendición de Dios, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi entrenador, mi federación y Jamie, que es mi fisioterapeuta de comité olímpico. No, no ha sido fácil todo este recorrido, como siempre digo yo, llegar a la cima es muy difícil, pero es más difícil mantenerse en la misma. Claro, el consejo que yo siempre le doy a los jóvenes es de que practiquen deporte, ya que el practicar deporte nos da salud, nos mantiene alegados de cosas malas, cambia nuestras vidas, los roles más responsables, nos enseña a sacrificarnos por lo que realmente queremos.